Seguramente, mientras estáis viendo este vídeo, escuchéis a un perro roncar. Os lo aviso. ¿Qué pensáis sobre Gareth Bale? Esta pregunta os la he hecho varias veces, pero es algo que sigue siendo tema en el madridismo. Y esta es la pregunta que le he hecho a varios de mis compañeros, periodistas de YouTube, de todo un poco. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, Garecitos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de todo lo que voy subiendo. Si no, Gareth Bale no estará para lo que resta de temporada, o al menos con actitud, que es lo que esperamos. Y sobre todo, tras ese partido contra Osasuna en el que nos dejó bastante fríos. Zinedine Zidane le da la confianza, pero no vemos al mejor Gareth Bale o a un Gareth Bale competente. Falto de actitud y sobre todo falto de ritmo. De hecho, el propio Zinedine Zidane lo remarcó en rueda de prensa posterior al partido, después de ese 1-4, que por aquí está pasando el análisis del partido. Un Gareth Bale que sí, que nos dejó cierta apatía, que últimamente no está demostrando lo que te esperas de él. Entonces, claro, la pregunta la lanzo al aire, la he lanzado al aire varias veces, sobre todo a vosotros. Pero se la he querido hacer a varios de mis compañeros de YouTube, varios compañeros periodistas. ¿Qué piensan sobre Gareth Bale? ¿Qué harían con él? ¿Si le venderían en verano? ¿Si se lo quedaría? ¿Si todavía es un jugador válido? Le he querido hacer todas estas preguntas a mis amigos y estos son, uno tras otro, sus argumentos. ¿Qué tal, Guille? Y a todos los que están viendo este video, soy Kase Deportes. Y cuando me hablan sobre Gareth Bale, lo primero que pienso es, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no estuviera lesionado tanto tiempo? ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos hablando menos de que le gusta más el golf y que prefiere jugar para Gales que lo que está haciendo dentro de la cancha? Y estas van estrictamente ligadas, porque si las lesiones le hubieran permitido demostrarnos esa calidad durante más tiempo y vivir más momentos como aquellos goles míticos en finales de Champions League, probablemente estaríamos hablando del que indudablemente es uno de los mejores jugadores del mundo y tal vez de los últimos años que ha visto el Real Madrid. Pero lamentablemente no ha sido así y es más la conversación de un jugador que no le gusta el fútbol, que prefiere jugar para su selección, que prefiere estar en el PGA Tour. Y eso para mí es muy triste porque, como digo, Gareth Bale es uno de los mejores jugadores que yo he visto desde que estaba en el Southampton Tottenham y cuando llegó al Real Madrid. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, yo en el tema de Gareth Bale soy súper claro y pienso que con la cantidad de campos de golf que hay en la Comunidad de Madrid, ¿por qué no se puede quedar? ¿Por qué no se puede quedar? Es una forma de hacerle feliz. Y precisamente a partir y aprovechando un poco el tema del golf, pues hay que ir a hacer unos hoyos con él y decirle, oye Gareth, al igual que te encanta el golf, te tiene que encantar el Real Madrid. Y es una cosa que creo que cae de cajón porque te pagamos muchísimo dinero, muchos millones y es algo que Zidane tiene que también aprovechar porque una cosa es que Gareth Bale intente volver a la senda de lo que siempre creo que fue, que en condiciones normales es un top 5 a nivel mundial y otra cosa es que Zidane también apueste y ponga de su parte para intentar que esta guerra fría que mantienen uno y otro se termine en favor del Real Madrid. Yo es lo que haría, ¿eh? No sé vosotros si estáis de acuerdo o si haríais algo distinto. Pero vamos, yo me quedo a Gareth Bale, lo aprovecharía y lo recuperaría si yo fuera Rodriguin Zidane. Muy buenas mi querido Guille, estoy aquí en un entorno envidiable para hablar de Bale y bueno, yo he hablado mucho en mi canal de lo que haría con Bale y aquí yo creo que es una cuestión de rendimiento. El problema que está viendo con Bale es que no está produciendo, al final ha marcado solo tres goles, uno contra un equipo de segunda B, ayer por ejemplo le volvió a dar la oportunidad como titular y creo que solo hizo, bueno, tres disparos, uno que de hecho tenía que haber metido y no lo metió, no hizo ningún regate, no hizo ningún pase clave. El tema de Bale yo creo que es que es mucho más sencillo que las historias de si se va o llega antes a un partido, de si habla o no español, de si juega o no al golf y es que ya no lo tiene. Como dicen los americanos, hay un momento que lo tiene, si un momento que no lo tiene es él ya no lo tiene y el que no tiene pues esa potencia, esa chispa, esa confianza, esa capacidad de tener contundencia para el gol. Probablemente las lesiones encadenadas que ha tenido le han laminado mentalmente, él quizás ya se autolimita, no echa las carreras que tendría que echar, cuando las echa él se ve que ya no está como antes y todo eso pues le ha llevado a ser un jugador que todo lo que decíamos de que Bale es potencia, Bale es pegada, Bale es capacidad para decidir partidos, que lo era, ya no lo es. Zidane creo que le mantiene a la fe, creo que las decisiones están siendo puramente 80% rendimiento, 20% quizás cosas que les puedan pasar o cosas que no le gusten, pero es que claro, si juega como ayer pues va a ser complicado. Ahora, Zidane lo va a seguir poniendo porque quizás confía en que puede volver lo que hizo de Bale, un jugador importantísimo en muchísimo tiempo en el Real Madrid y no evidentemente en los últimos 12-16 meses. ¡Un abrazo! ¿Qué pasa Guillermo Lecérrez? ¿Cómo estáis? Yo os voy a contar hoy lo que yo haría con Gareth Bale. Me parece al contrario de lo que mucha gente piensa, uno de los jugadores más importantes de los últimos años en el Real Madrid. Es un futbolista que ha sido determinante en bastantes títulos y al que creo que se le debe valorar como lo que es una superestrella y quizás ha tenido sus altibajos, sobre todo a nivel de lesiones. Pero lo que yo haría ahora mismo con él sería venderte. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad que se tiene para sacar dinero por un jugador que creo que no está 100% comprometido con el club y porque ya sabemos que las lesiones hacen que se pierda bastantes partidos de la temporada. Además, creo que es el último momento para sacar algo y no por él. Esto es lo que yo haría con Bale. Ante la pregunta de qué tiene que hacer el Real Madrid con Gareth Bale, si venderle o no venderle, yo quiero lanzar otra. ¿Qué hace todavía Gareth Bale en el Real Madrid? Porque creo que oportunidades ha tenido de sobra y no las ha sabido aprovechar. La más clara, la última, cuando fue suplente en la final de la Champions, salió, marcó un golazo de chilena y dijo claramente luego a los medios de comunicación que él quería jugar, que no quería ser suplente, que no aceptaba ese rol y que quería ser uno de los jugadores franquicia del equipo. Se marchó Cristiano y ese rol no lo ha cumplido. Y no por falta de oportunidades, porque ha tenido muchas. Entonces yo creo que ahora mismo Gareth Bale debe algo al Real Madrid y que no está por dárselo. Entonces yo creo que no se vive del pasado y menos en el Real Madrid. Ha sido un jugador excelente, ha sido un jugador muy importante, pero muy intermitente. Y yo creo que ningún equipo y menos un Real Madrid puede permitirse tener a un jugador con tanto salario aportando tan poco en el campo. ¿Qué tal Guilla? ¿Cómo estás? Pues bueno, mi opinión más sincera sobre el tema Gareth Bale es que tal y como estamos ahora, es decir, en esta fase de temporada, en estas alturas, lo que debe hacer Zidane, lo que debe hacer el Real Madrid es dejar el tema de la actitud a un lado, también incluso el del rendimiento deportivo y buscar sobre todo por encima, intentar recuperar al mejor Gareth Bale, un futbolista capaz de marcar las diferencias, un futbolista capaz de ser decisivo en finales de Champions League, de Copa del Rey, en definitiva un futbolista que si está al 100%, es capaz de darle mucho a este Real Madrid. Dejemos todo eso a un lado, intentemos involucrar a Gareth Bale, darle minutos Zidane y sobre todo aprovecha a un futbolista de estas características, porque yo creo que a largo plazo puede funcionar. Ya en verano, si no cuentas con él, pues le intentas buscar destino, pero lo mejor que puede hacer el Real Madrid ahora con el mercado cerrado y tal, es intentar aprovechar a Gareth Bale para que intente recuperar su mejor versión, por lo menos es mi punto de vista. Yo sigo creyendo que es uno de los mejores jugadores del mundo y que al máximo nivel todavía le puede dar algunos réditos al Real Madrid, sobre todo en citas muy importantes. Ha sido un jugador que le ha dado mucho, como decía Juan, al Real Madrid y creo que esa reminiscencia nos podemos agarrar a él porque siendo competitivo y siendo profesional, Gareth Bale lo ha sido un rato. Sí que es cierto que en esta temporada y sobre todo en la anterior, se está remarcando un Gareth Bale que se está, no sé, destapando como alguien que no tiene ningún tipo de vínculo con el Real Madrid y eso quizás es lo que está cansando no solamente al madridismo, sino a la gente que también le gusta el fútbol, que está viendo que Gareth Bale no lo está demostrando en el terreno de juego. Pero bueno, yo no solamente quiero opinar sobre Gareth Bale o dar los enfoques de diferentes tipos de periodista, no. Yo quiero hablar con Miguel Quintana y que me diga qué es lo que puede ofrecer todavía Gareth Bale o qué es lo que tiene que no lo está ofreciendo. El bueno de Miguel, que siempre lo analiza muy bien, esto es lo que nos dice. Buenas, Guille. Yo creo que Gareth Bale podría sumar muchas cosas al Real Madrid y no hablo de un gran Gareth Bale, ¿no? Como el de la temporada 2015-2016, sino simplemente un Gareth Bale medianamente normal, de seis y medio, de siete, porque al final es un futbolista con mucha producción goleadora, algo que le dita al Real Madrid, atajos hacia el gol, suma cifras el Gareth con muchísima facilidad, futbolista agresivo con la pelota, también agresivo sin varón, que ya sabes que a mí me parece una de las grandes lagunas de la plantilla del conjunto blanco, porque ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Lucas Vázquez, ni Jovic, ni Benzema, ni Eden Asar, nadie traza desmarques de ruptura, al final nadie amenaza el espacio, lo que hace a la defensa contraria que sea más fácil defender al Real Madrid. Luego, evidentemente, el tema del contragolpe sería mucho más dañino con el Galés, aunque creo que en este sentido el Real Madrid poco a poco ha ido mejorando, básicamente porque ya no contragolpea desde tan atrás, por tanto, yo creo que si el Galés estuviese bien, sería sin lugar a dudas el extremo derecho perfecto para este Real Madrid, con Eden Asar empezando en banda izquierda, con Karim Benzema en punta, y con Vinicius Junior como jugador número 12, número 13. Yo creo que eso haría mucho bien a Zinedine Zidane, y le facilitaría mucho la cosa con pelota. El problema es que creo que no está así, ni ya va a poder estar así, ya no tiene esa velocidad para imponerse, esa potencia, esa confianza. Lo vimos el otro día en el Salar con ese pase disco a Larcón, que es verdad que se le queda un poquito atrás, pero ya Pervis Estupiñán había cazado al Galés. Yo creo que tampoco tiene esa agresividad con pelota, ya no toma decisiones tan de desborde, de jugada individual, sino simplemente da continuidad, donde se ve que tiene muchísima calidad y mucho talento, pero donde no marca diferencias. Realmente, yo creo que lo que más destaca muchas veces en los partidos de Gareth Bale es cómo está corriendo para atrás. Y en ese sentido, evidentemente, el Real Madrid no tiene ninguna ventaja cualitativa respecto a otras piezas. Por tanto, me da a mí que esta va a ser la última temporada del Galés en el Real Madrid, contando de verdad, porque creo que es algo que ya no se sostiene y que además, cuando juega, afecta un poquito al rendimiento colectivo y crea un poquito de frustración, incluso también, en la plantilla. La realidad de Gareth Bale es esta. ¿Qué haríais vosotros con Gareth Bale? Os lo he dicho muchas veces. Entonces, finalmente, tú lo valoras desde dentro, lo piensas y dices, ostras, Zinedine Zidane no tiene una papeleta nada sencilla. Es un tema un poco complicado de analizar porque verdaderamente hay un problema. Zinedine Zidane, en rueda de prensa, lo ha dicho muchas veces, que no hay ningún tipo de problema con Gareth Bale, que es un jugador más de la plantilla y que contará con él en lo que resta de temporada. Y yo creo que va a ser un jugador que puede ser un jugador importante en diferentes citas. Pero claro, estos argumentos le pueden restar minutos o relevancia a otros jugadores. Y sobre todo, el cambio de sistema. ¿Cómo le puede influir en esto? ¿Cómo le puede influir que en un 4-4-2 Gareth Bale tenga que acompañar a Karim Benzema y luego en el regreso de Eden Hazard? Porque evidentemente Eden Hazard tiene que jugar. Esto, claro, si no cambias de sistema, Gareth Bale los minutos los va a ir recortando. Pero si le tienes que dar minutos, claro, tienes que pensar en esos jugadores que no lo tienen. Véase Vinicius Jr., véase Rodrigo Góez. Es muy complicado lo de Gareth Bale. Por eso decimos muchas veces que su salida, en el caso de que se produjera, es muy complicada. Por eso me gustaría que en comentarios me dijerais vosotros qué haríais con Gareth Bale. Siendo honestos, sinceros, porque me apetece saber todos los puntos de vista posibles. Y que sobre todo en este vídeo, pues esté todo el cúmulo de argumentos, opiniones sobre el galés. Siempre con respeto. Yo sabéis que el fútbol me lo voy a tomar con respeto. No me toquéis los cojones, ¿vale? Muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo al canal. Me apetecía hacer algo distinto, con compañeros, con amigos. Y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en los próximos vídeos. Y hasta la vista madridista. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!